Por fin llegó el programa que estabas esperando, Hablando de Mamá a Mamá, con Gina Ibarra, el único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí, Hablando de Mamá a Mamá. ¿Saben si sus hijos tienen bichos, parásitos, lombrices o ustedes también en el estómago? El día de hoy hablaremos con un pediatra sobre este tema y también hablaremos sobre por qué es importante que nuestros hijos se desenvuelvan en un ambiente lleno de arte. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Arturo, fuerte como un oso, es intelectual, comunicativo y afectivo. Marianne, la elegida, es sociable, afectuosa y amable. Lucas, el que resplandece, es práctico, lógico y muy responsable. Priscila, la que es venerable, es amable, simpática y afectuosa. Eric, que siempre reina, es racional y comunicativo e independiente. Margarita, linda como una perla, de fuerte personalidad, sociable y agradable. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Gina Ibarra y bueno, es momento de que hablemos de mamá a mamá. Saludo a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos aquí en Grupo Fórmula, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y en todo el mundo a través del internet. Muchísimas gracias y espero que se queden con nosotros porque de verdad vamos a hablar de un tema muy importante y más. Con este calor que hace y que los alimentos luego se descomponen y que luego nuestros hijos tienen malestares, bueno, o que no tenemos el hábito de lavarnos las manos, bueno, pues hoy aprenderemos muchísimas cosas que seguramente van a ser de gran interés para todas las mamás y todos los papás. Vamos a hablar de amibas, de bichos, de parásitos, de lombrices, de todo lo que puede existir, esta fauna en nuestro estómago. Hablamos con el doctor Arturo López, pediatra. ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido. Muy bien Gina, muchas gracias, gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañes porque desde que somos chiquitos ves un niño con pancita y dices, ese niño tiene amibas. Mito o realidad que los niños panzones tienen bichos en la panza. Bueno, tiene, cuando es, los parásitos ocupan mucho espacio, por ejemplo, sobre todo los niños que tienen lombrices, pueden tener estómagos prominentes o pancitas prominentes, pero bueno, no en todos los casos. No en todos los casos. ¿Todos tenemos algún bicho en la panza? Porque sería como que muy raro que no tuviéramos nada. Claro, el tubo, el tubo, el tubo intestinal, el tracto intestinal, está colonizado por bacterias que tenemos que nos ayudan ahí a digerir algunos alimentos, que viven de una forma que se llama saprófita. Esto quiere decir que ellos obtienen un beneficio de nosotros y nosotros obtenemos un beneficio de ellos. ¿Cuál sería el beneficio? Por ejemplo, nos ayudan a desdoblar algunos azúcares, nos ayudan a desdoblar algunos nutrientes y que los pueda absorber el intestino. Es lo que es llamado flora bacteriana normal. Ok. Pero también podemos tener algunos parásitos, algunos parásitos que también viven en forma saprófita y que no causan ningún daño. Saprófito es lo mismo. Lo que te iba a preguntar, dije, a ver, explícame qué es esto. Yo obtengo un beneficio de ti y tú obtienes un beneficio de mí y estamos en santa paz. Ok. El problema es cuando estos parásitos empiezan a dañar. Es el caso de la amiba. Algunas veces puede convivir sin dañar en el intestino como una situación normal y algunas veces y algunas especies pueden ser parasitarios, o sea, causar daño. No todo el mundo tiene amibas. No todo el mundo tiene amibas. ¿Cómo es una amiba? A mí se me hace como un aguamala, así físicamente que la ves. ¿Cómo es una amiba? Bueno, es un parásito microscópico, un protosuario. Ajá. No la podemos ver a simple vista. ¿No? Con microscopio. Solamente con microscopio y es como un… es una célula que se mueve así con… Como gelatina. Como gelatina, exactamente así, con pseudópodos se llama. ¿Y se reproducen entre ellos? O sea, ¿amiba y amibo? No, generalmente se pueden reproducir por bipartición. Ajá. O sea, de dos… de una célula se pueden generar dos. Algunas veces sí hay recombinación genética, no necesariamente sexuada. Ajá. Pero sí puede haber recombinación genética de una amiba a otra. ¿Cómo adquieres las amibas? Vamos a empezar por las amibas y después nos iremos hasta por las lombrices. A ver. Vamos a hablar un poquito del ciclo de la amiba. Ok. Sí. La amiba, cuando nosotros nos produce una enfermedad o alguien que es portador de estas amibas, tiene la forma de trofosoito, se llama. Dios, explícame eso. Es la célula, así como te la acabo de describir, con pseudópodos que está adherida al intestino. O sea, como con patas. Sí. Esta persona que padece la enfermedad y que tiene síntomas o no necesariamente pueda tener síntomas, expulsa quistes, una forma que se llama quiste. Ese quiste tiene la pared engrosada, por eso se llama quiste, y tiene la particularidad de resistir calor, resequedad, agua. Y esa situación le confiere una forma de sobrevivir. A ver, ¿cuáles serían los síntomas de una persona que tiene amibas y cómo se expulsan esos quistes? ¿Por las heces fecales o cómo se expulsan? Se expulsan por las heces fecales. Ajá. Regularmente una persona que tiene síntomas de amibiasis va a tener dolor abdominal. ¿Alto o bajo o es diferente? Puede ser difuso, generalmente es en los niños. Normalmente las amibas colonizan el colon, que es el intestino grueso, y va, forma un marco alrededor del abdomen. Se quejan de dolor de panza. De dolor cólico, así, de repente viene, de repente se va. Ajá. Sí. Hay diarrea. Ajá. Diarrea líquida, semilíquida, y va a ir acompañada y puede ir acompañada de moco y sangre. Uh, ok. Sí. Eso sería una persona que tiene amibas. Sí, raramente da fiebre, los síntomas cardinales es dolor abdominal, dolor al evacuar, puede provocar algo que se llama tenesmo. Ajá. Que es, voy y me siento al baño, evacuo, y digo, no, espérame otro ratito, porque como que tengo la sensación de seguir evacuando. Pero ya no me sale nada. ¿Les da más hambre a los niños o no? ¿O no tiene nada que ver? Regularmente se sienten mal y se les va un poco el hambre. Se les da un poco el hambre. ¿Cómo adquieres las amibas? Ok. Se expulsa, tenemos la diarrea, tenemos el cuadro, expulsamos las, las, las... Las heces fecales. Las heces fecales y van quistes, que son formas resistentes, vamos a decirlo así. Ajá. Tienen pared engrosada y este quiste tiene la capacidad de sobrevivir, lleva adentro nutrientes para que sobreviva al calor, a la lluvia, al agua. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que si te metes a un baño donde alguien que tuvo amibas te puedes contagiar? No necesariamente, porque ahí se va el... Sí, sí, bueno, sí, le jala. El parásito se va por el agua. Pero no sé qué, pero es resistente. El quiste se queda en el agua y a final de cuentas, muchas de las aguas negras que se expulsan en las ciudades no tienen ningún tratamiento y se van a los ríos y a los riegos. A los riegos, se van a los ríos y de ahí hay gente que toma agua, que toma, que va a regar las hortalizas. O sea, si tú vas y te comes a lo mejor una fruta en el súper que no está lavada, ¿puede ser que le hayan regado con esas aguas y te den amibas? Principalmente las hortalizas. O sea, una verdurita ahí. Las verduras. Ajá. Todas las verduras verdes, todo lo que crece a nivel de piso. La lechuga y eso, si la lechuga no la lavamos bien y le ponemos al desinfectante y te comes los tacos a lo mejor en la calle, deliciosos, con cremita, queso y lechuga. Así es. Y si están regados con eso. Cilantro. No, cilantro es para el pastor, pero bueno, te lo comes. ¿Te puede dar amibas? Claro. Uy, chale. Entonces, esos quistes, nosotros se contaminan, a veces se secan esas heces, sobre todo en los lugares donde hay fecalismo al aire libre. Hay lugares donde no hay baños y la gente evacua en el piso, eso se reseca con el sol y el aire levanta esos quistes y los puede llevar a los alimentos. Pero no es que los respires, es que te los comas. No, van a los alimentos. O alguien que no tuvo la precaución de lavarse las manos después de ir al baño. ¿Y tiene amibas? Y llega a tener amibas, va al baño, se asea, le quedan quistes en las manos, puede pasarlos a los alimentos. Pero es solamente de que no se lave las manos, que tenga amibas, que cocine y eso. O que agarre algo contaminado. Obviamente, si agarras un vaso de alguien que tiene amibas y tomas, no se te va a contagiar por ahí. No, para nada. Eso tienes de heces fecales. Sí, tiene que ir contaminado con heces fecales. Ok, se da más en niños, me supongo. Se da más en niños, en los extremos de la vida. O quien come abajo del puente y cosas así que no tienen la delicadeza de checar, que laven bien las verduras. Aquí los factores de riesgo son la edad, en los extremos de la vida, los niños y los ancianos. Ok. Ese es uno. Dos, la falta de higiene, la falta de lavado de manos, la falta de hervir el agua, desinfectarla, porque, como te digo, el quiste resiste la humedad. ¿Hay que hervir el agua o tomar agua embotellada? Tomar agua embotellada, pero es mejor hervirla. ¿Hervirla? Hervirla. Hasta que saque las burbujas. Exactamente, hervirla por lo menos cinco minutos para que estos quistes no resisten ese calor y se puedan diluir, se puedan matar, literalmente. Después de esto, ya el agua es apta para tomarse o también clorarla o las gotitas que venden para desinfectar. Oye, cuando tú te desparasitas, ¿se van las amibas o es para otro bicho? Bueno, es que hay varios tipos de desparasitación. Por ejemplo, en las Semanas Nacionales de Salud dan desparasitante, dan el albendazol, pero ese no nos cubre a las amibas, nos cubre a los gusanos redondos. Híjole, ahorita vamos a hablar de los gusanos redondos y de los largos que salen. A ver, ok, entonces, las amibas tendrían que ser uno especial. Especial para amiba y bueno, el pediatra en consulta nos puede recomendar una medicina. ¿Con un coprocultivo se sabe si tienes amibas? ¿Cómo diagnostica un médico si el niño tiene amibas? El diagnóstico se hace, bueno, después de lo clínico, nosotros mandamos a hacer un coproparasitoscópico o un coprológico. ¿Qué son estos estudios? El estudio de las heces fecales. Se toma una muestra de popó, literalmente, y se ve al microscopio. Entonces, es un examen coprológico y el coproparasitoscópico es buscando específicamente las amibas. Se hace en serie de tres porque hay… Déjame ir a una pausa y ahorita nos dice esto de la serie de tres y regresamos también para que nos hable sobre la solitaria y todos estos bichos que podemos llegar a tener. Vamos a ir a una pausa comercial. Soy Ginny Barra, estamos hablando de Mamá a Mamá. Regresamos. La amibiasis es la tercera enfermedad parasitaria más extendida en el mundo. Son pequeños parásitos que viven en el intestino. Se alimentan de bacterias y nutrientes del estómago. Antes de llegar a la fase parasitaria, son inofensivas y permanecen escondidas. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos hablando sobre amibas, bichos, parásitos, lombrices, todo lo que sí. Sí, existen algunos estómagos e intestinos de, pues no solamente de niños, también de adultos. Y bueno, se va a incorporar a la plática, ¿Marían? Sí, lo dije bien. Marían Velasco, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Marían? Bien, Gina, muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañes y te unas aquí a la plática con el doctor Arturo López, pediatra, sobre este tema. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos nenas, una de cuatro añitos y otra de un año. ¿De un año? ¿Alguna vez las has desparasitado? Sí. Sí, sí, porque también hay una cosa con que hay médicos que dicen sí hay que desparasitar y otros que dicen que no, ¿eh? A ti tu pediatra te dice que sí. Sí, en aquella ocasión sí, fue necesario. Una vez, ok. ¿Tú sí estás a favor de la desparasitada? Yo la tomo opcional. ¿Opcional? Sí. O sea, ¿cómo? No periódica, no como una situación periódica, sino cuando hay sintomatología, a veces cuando también los papás lo piden. Sí, pero toda la familia, todos los que viven en esa casa desparasitarse. Sí, porque como te decía yo, la persona que prepara los alimentos, que a veces es nuestra muchacha o alguien que nos asiste, nos puede también contaminar. Por eso hay que lavarse las manos siempre, y de veras que vas al baño, no sé si les ha pasado en un cine o algo, y ves a la gente que sale del baño, y no se acerca a lavarse las manos, es muy mala la costumbre. Sí. Y entonces hay que tener mucho cuidado, incluso, este te da esta cosita, porque te lavas las manos y la persona que sale, agarra la puerta, la abre, y tú ya que te lavaste las manos, agarras la puerta y pues ya todos sus bichos, ahí está. Si tenemos toalla de papel, con la toalla con la que nos secamos las manos, abrimos la puerta y la desechamos. Ahora se ha hecho, y ojalá se haga una costumbre, poner gel antibacterial fuera del baño, dispensadores. Exacto, fuera, porque de veras muchos, y ustedes deben de verlo, muchos se salen sin lavarse las manos. Sí, así es. Y no sé si es más entre hombres y mujeres, pero yo sí he visto varias mujeres, los hombres también. Bueno, yo no he entrado al baño de mujeres, pero he visto varios hombres. Pero los hombres también dicen, ah, sí, por eso cuando te dan la mano y dices tú, ay, se la habrá lavado, no, pero bueno. Claro. A ver, vamos a platicar un poquito sobre lombrices, porque, ay, el otro día tuvimos un programa con el de radio, y yo sí me quedé con el ojo cuadrado de todo lo que nos platicaste de las lombrices, Arturo. A ver, ¿cómo podemos saber si tenemos lombrices o no? Y hay diferentes tipos de lombrices y cuántas lombrices podemos tener. Claro, mira, como te comenté, hay parásitos microscópicos y hay otros que son macroscópicos. Microscópicos solamente los vemos con el microscopio. La miba, hay valantidium, hay yardia, hay muchos. Y hay otros, por ejemplo, que son lombrices, gusanos. ¡Hijo y aj! Ok. Hay unos que son más grandes, otros son más pequeñitos. Los más comunes, por ejemplo, los conocemos, la solitaria, que es teniasolium, los ascaris lumbricoides. Ajá. Sí, los oxiuros. ¿Son grandes o chiquitas esos? Bueno, mira, aquí hay de todos los tamaños. O sea, pero más o menos tres centímetros, cuatro centímetros. Mire, lo voy a comparar con la comida, digo, ustedes perdónenme, pero los oxiuros son como fideítos. Ok, chiquitos, delgaditos. Los ascaris son como... Macarrones. Como pequeños tallarines. Perdón, como espaguetis. Como espaguetis. Sí. O sea, es... Y el, este, la solitaria es como un tallarín, pero en una sola, ahora sí que en una sola pieza. O sea, un tallarín grandote es una solitaria. Y se enreda en tu intestino. Se enreda en el intestino, puede medir algunos metros incluso. Ah, y hay, esas sí se enamoran. O sea, si hay... Sí, hay macho y hay hembra. Y hay macho y hembra y dentro de nuestro estómago hacen cositas para tener lombricitas. ¿Sí o no? Bueno, no necesariamente cositas, pero se puede... ¿O cómo se reproduce? Recombinan su, su, su material genético. Recombinan, como lo digas, se recombinan su material genético y hacen lombricitas. Sí, sí, sí. Y entonces ahora tenemos hombre y mujer y al rato tenemos varios bebitos de esas lombricitas. Sí, es una, una reproducción sexuada, vamos a decirlo así. Ok, sexuada. Ahora, ¿cómo adquirimos una de esas? Y tú quieres preguntarle algo, siéntete en libertad. ¿Cómo agarramos una lombriz de esas? ¿También en los tacos? También en los tacos, básicamente igual. Por ejemplo, la solitaria, la podemos obtener comiendo los cisticercos, por ejemplo, la carne combinada. ¿La carne de puerco? La carne de puerco. Que no está bien. Contaminada con cisticerco. También las fresas dicen, ¿no? Que tiene cisticercos. Las fresas tienen otro tipo de parásitos. Bueno. Pero sí te dicen que tienen cisticercos. Sí, generalmente las fresas no nos producen cisticercos. ¿No? Aquí es la carne contaminada con esos cisticercos. Afortunadamente ya los controles sanitarios de los rastros son mucho más estrictos y es difícil tener este tipo de carne. Pero sí es frecuente. Ahora, hay gente que todo no se puede contaminar comiendo los quistes, por ejemplo. A ver, tenemos ya la solitaria, se mete en nuestro cuerpo y empieza a crecer. Empieza a crecer. ¿Cómo vive? ¿Se come de nosotros? Come los alimentos. O sea, se me come una pierna de pollo. ¿Come de los alimentos que nosotros ingerimos? Ajá. ¿Se come la mitad de la pierna de pollo que yo me comí? Bueno, no la mitad. Bueno, pero hace que no engordemos o que sí engordemos. Bueno, hay incluso por ahí una tenia que no es la solitaria, la tenia solium, sino la tenia saginata, que no es tan problemática que había quienes la consumían para no incrementar el peso. No, bueno, ¿hay quien se come una lombriz para no subir de peso? No, bueno. De verdad. Sí debes de estar mal para hacer eso. Sí, sí es cierto que cuando los niños tienen muchas pesadillas, porque bueno, yo he oído eso, ¿no? ¿Es porque tienen parásitos? No necesariamente. Hay una etapa de pesadillas también. Las pesadillas se dan en la etapa preescolar, son muy frecuentes. Pero, ¿puede ser que tengan pesadillas por los bichos? Puede haber inquietud al dormir, por ejemplo. Por ejemplo, los oxiuros. ¿Cómo es un oxiurio? ¿De qué tamaño es? Explícanos. ¿Es el del fideo? Es el que es como un fideo. Ok. Son pequeñitos y es aquí la hembra baja a poner los huevecillos en la noche a la región anal. A ver, ¿la lombricita de tamaño de fideo está uno dormido? Sí. ¿Y baja hasta el ano? Hasta el ano. ¿A poner huevos? A poner huevecillos. Para que ahí se incuben y después produzcan oxiuros bebé. ¿Y es la hembra siempre? Es la hembra. A ver, ¿estas les da como sonar los niños? Los niños que se rascan en la noche o los adultos que la tengan, ¿se están rascando en la noche porque esa hembra les da picazón? Da irritación en la región y entonces el niño se rasca el anito o los adultos que lo padezcan. Entonces, si el niño se duerme, antes se dormían sin ropa. Espera, me deja a mí en una pausa comercial porque esto ya está muy fuerte. Vamos a hacer una pausa comercial para seguir hablando de estas lombricitas que se bajan a poner los huevos. Vamos a hacer una pausa. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Los síntomas de la amebiasis incluyen cólicos abdominales que pueden presentarse en distintas zonas de nuestro estómago. Los cólicos, el cansancio y la pérdida de peso involuntaria producida por la diarrea frecuente son también síntomas propios de la amebiasis. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de mamá y perdón que me ría, pero es que son cosas que la verdad no entiendes si no eres doctor que llegan a suceder, ¿no? Y vas a preguntar algo. Sí, porque quería saber por qué ahí, por qué escojan ese lugar y por qué en la noche. Las condiciones de temperatura y que el lugar está seco porque adentro en el intestino está lleno de moco, ahí se pueden reproducir bien. Esto causa irritación y le estaba comentando yo que a veces el niño o la persona se duerme sin ropa, sin ropa interior y eso queda en las sábanas, los huevecillos. Entonces se pasa de un miembro de la familia al otro, pero los parásitos son un verdadero problema de salud, sobre todo en los lugares donde hay deficiencia en la educación. Sí. En los hábitos de aseo, de aseo personal y que hay falta de recursos, donde no hay agua potable, donde no hay drenaje. Sí. Y luego también salen por la boca, ¿verdad? Sí. Bueno. Por la boca sale un gusano. Los ascaris, lumbricoides, que es los que yo compadre con los espaguetis. ¿Y por la nariz? Llegan a salir cuando está, es gran cantidad de gusanos, imagínense un manojo de espaguetis atorados en el intestino, buscan salida y pueden salir por la boca o por la nariz. Ay, no. En casos extremos. En casos extremos. Incluso pueden llegar a producir asfixia. O sea, pero no, pero debe de haber ya un caso de que no hay higiene para nada. En casos extremos. ¿Salen muchos? O sea, también por los que se sacan los huevecillos, salen como las comadres, muchas lombricitas, ¿les salen juntas a poner los huevos? Pueden salir juntas, de los oxíoros pueden salir juntos varios, varios. ¿Cómo los matas? O sea, si tienes esos, ¿cómo los matas? Porque cuando tú tomas un medicamento, creo que salen triturados, no te sale la lombriz, así que va a salir. ¿Qué es el daño? Producen, algunos medicamentos producen parálisis del sistema nervioso. Del animal. Del animal y esto los hace que se despeguen porque se pegan a la mucosa intestinal. Y también te producen dolor, me imagino, en la panza. Y producen dolor, evidentemente. Y entonces esto hace que se relajen como si les dieran algo que los palaicen. Un relajante muscular. Se desprenden y entonces ya salen. Los matan, también les causan parálisis. Ok, pero salen enteros. Salen enteros. O sea, tú vas al baño y ves cómo te salen los gusanos así. Sí, fíjense que les voy a platicar. A mí me tocó la primera semana nacional de vacunación. La primera de las primeras que hubo en toda la vida de aquí en México. Y estaba yo en mi servicio social, ahí en la Huasteca Potosina. Y dimos el desparasitante y a los pocos días empezó a llegar la gente con los frascos, con las lombrices. Ay, pero ¿por qué los llevan? Pues para que los viera el doctor y les creyera. Pero no, ahora sí te han llevado a ti flascos con lombrices. Sí, me ha tocado ver. Ahora ya no mandan los, ahora mandan las fotos. Ya, te lo toman por el celular. Y suceden las mejores familias. Entonces, por eso hay que ser muy, es muy importante que tengamos los hábitos de aseo, de manos, de alimentos, hervir el agua, porque también se transmiten por el agua. Y sí, te mandan la foto, mire doctor, lo que expuso Carlitos, lo que expuso… Son muchas lombrices. Sí, ya los desparasitamos. Y en el caso, por ejemplo, de los bebés que no te dicen, no te pueden decir que les duele o si les pica o lo que sea, ¿cómo puedes saber si un bebé tiene… Afortunadamente no es tan frecuente, pero aquí con los síntomas, siempre son enfermedades que nos van a producir síntomas, que nos van a producir dolor. El bebé rechaza el alimento, en este caso, está chilloncito y puede tener evacuaciones de diarrea o cuando hay parásitos, verse los trozos de parásitos o algo que se mueve a veces en las heces. O sea, ¿y se te mueven en la panza? ¿Puedes ver que se te mueva la lombriz o no la sientes? No necesariamente se ve que se mueva. Oye, ahorita estaban comentando de que sí, los niños que ves africanos, que a lo mejor la insalubridad es pues grande y están comiendo ahí, sí los ves panzones, flacos, pero panzones. ¿Puede ser que estén llenos de…? Pueden estar llenos de parásitos y aparte, pues es como están tan delgados, los mismos órganos se ven prominentes, el intestino. ¿Qué puede pasar si no te atiendes eso? O sea, digo, ha sacado campañas muy fuertes, ¿no? Una de ellas fue este Uribe que sacaba y si tú sientes que te pica la colita, ¿no? Y era una de ellas, uno de los síntomas, que vayas con el médico. Sí. Pero también hay otras que sacan y que están operando a alguien y que salen llenas de esos fideos que tú dices que son lombrices, o sea, puedes llegar a tener muchísimos, los operan, los quitan, los sacan, ¿qué? Depende del parásito que tengamos, por ejemplo, las amibas, como son microscópicas, pueden emigrar, salirse del intestino y pueden provocar abscesos en el hígado, puede llegar a haber amibas en el cerebro, entonces es un problema eso, un caso que no se atienda de amebiasis. Y los parásitos intestinales, por ejemplo, los áscaris, ya les comenté ahorita, puede expulsarlos el bebé por la boca, hasta puede ocluir el tubo respiratorio, causar oclusión del tubo respiratorio y causar asfixia. Te digo, obviamente, en casos extremos, pero se puede llegar a dar el caso. Y, por ejemplo, en la teniasis, por ejemplo, la solitaria, nos puede provocar cistercosis. ¿La solitaria es porque es una solita? Generalmente es una sola. O sea, una sola la que vive es solitaria, por eso, porque una sola en tu panza, en tu estómago, ¿y de qué tamaño es? Pues puede llegar a medir hasta siete metros. O sea, siete metros de una lombriz la puedes tener en tu intestino. Se va desprendiendo generalmente parte de la lombriz, que es donde van los huevecillos. Pero crecen más, ¿no? Sí, puede seguir, van creciendo más, evidentemente. Pero puede ser de que te salga y que se, así, que las jale. ¿Llega a salir completa? Se ha jalado, y si estás en el baño la están jalando. ¡Qué horror! No, bueno. Sí, se llega, llega a quedar, hay gente que se llega a quedar con la lombriz colgando, de la región, de la región anal. Ya terminé de evacuar, pero siento como que algo me quedó ahí, y es un pedazo de lombriz a veces. ¡Qué horror! Sí. No, bueno, que salga triturada, que ni cuenta, ¿te ves? No, 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 triturada no sale. No sale, tiene que salir así la jala. Sale, sale el pedazo, ¿sí? Y volviéndolo a las complicaciones, pues la cisticercosis que nos llega a dar en el cerebro es un problema. A veces hay alguien que convulsiona, se le hace una tomografía y vemos que ahí hay un cisticerco. No, bueno, hay que evitarlo, pues, estamos hablando de esto y es ser terrible, nos podemos decir, ¿cómo, no? Asombrarte de lo que sucede, puede ser muy feo vivir una situación de esas. Por eso tanto te dicen de que sepas a dónde vas, que te puedes, sí, es un albure, porque puedes ir a un restaurante súper acá, y si el cuate tiene solitaria o alguien se lavó las manos, ya valiste, es más bien educación. Cuando hubo este rollo de la influenza, creo que los problemas que más se evitaron fueron los gastrointestinales, porque la gente estaba asustadísima y se lavaba las manos y utilizaba el gel y todo ese tipo de cosas. O sea, nos falta cultura de higiene. Nos falta cultura de higiene y es muy importante lavarse las manos, la persona que prepara los alimentos, los que los sirven y los que los vamos a consumir. Lavar y desinfectar frutas y verduras, cocer bien las carnes. Agua, si van al súper y se comen la guayaba que está ahí que se les antoja, hay que lavarla. Sí, y pues también aquí disponer las excretas, por ejemplo, en este caso las evacuaciones, lo platicamos en el programa de radio, que cuando nos hacemos con el papel higiénico, depositarlo dentro de la taza del baño del excusado. Oye, ¿no sabes cuánta gente en el radio habló de eso? Porque él habló en el programa de radio sobre que la gente cuando va al baño, pues hay que echar el papel en el excusado. No ponerlo en botes. No, pero hay muchos y mandaron fotografías que dicen, favor de arrojar el papel en el bote de basura y no en el inodoro. Y muchísima gente, pues decir, es que en mi zona se avienta el papel en el excusado, se tapa y no sé qué, pero sí es muy desagradable ver el papel ahí. El papel higiénico está hecho para desbaratarse. Yo los invito a que pongan un cuadrito en un vaso de agua, un cuadrito limpio y se deshace, se desbarata. Es más, nada más agitan así el vaso un poco y se desbarata. Pero muchísima gente en el radio, cuando dijiste eso, mandaron el Facebook y mandaron papelitos que se ponen, se pegan en los baños públicos. Y mucha gente dice que siempre los ha arrojado en el basurero. Sí, no, no hay que ponerlos en el basurero, porque esas heces pueden ir contaminadas con algún parásito, se van a la basura, a los tiraderos al aire libre, se resecan. Y esos quistes se van a los alimentos, a las manos de las personas, por eso tienen que ir al baño. A que se hagan. Y también aquí, pues, un llamado a que se traten las aguas negras. Las aguas negras de todas las poblaciones se deben de tratar. Son de las cosas en las que debemos invertir, porque a la larga nos van a traer beneficios, tanto en salud como en ahorro de dinero. Claro. En ahorro de dinero, en atender menos personas enfermas por parásitos. Y empezar en casa, ¿no? A lo mejor como mamás educando a nuestros hijos de, ya te, lávate las manos, ¿no? Sí, ya, ya las tengo entrenadísimas. Sí, claro. Y todas las debemos de ser de, lávate las manos antes de comer y después ir al baño, porque de veras, sí es un problema, y ustedes lo deben de saber, de cuánta gente no se lava las manos antes de comer, o cuánta gente agarra, o sea, te están cocinando y están con el dinero, que el dinero es maravilloso, pero sí tiene muchos microbios. Pero va de un lado a otro. Y entonces te están haciendo el sopa y te están cobrando la torta, y la gente dice, ay, ya lo persino. ¿Cuánta gente no te dice lo persino? Y se lo come. Y puede tener un buen de bichos. Claro, sí, claro. ¿No? Así es. Pues ya para concluir, ¿algo? Pues nada más, como ya lo comentaste, lavarse las manos antes de preparar alimentos, antes de consumirlos, después de ir al baño, el papel después de haciarnos, debe de ir al excusado, a la taza del baño, no debe de ir a un bote. Ojalá alguien, seguramente nos está viendo de quienes fabrican el papel de baño, una leyendita ahí, esto se debe de depositar en la taza del baño. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado, María. Te doy una estrellita. Muchas gracias. Gracias por ser una gran mamá. Y muchas gracias, Arturo López, pediatra, dame un contacto. Me pueden ver, me pueden encontrar en la heliplaza de Lomas Verdes. Mi teléfono es 5343-9997. Y es el correo de mi pediatra, arroba, jodmail.com, por si quieren mandar algo. Gracias. Gracias. Es un placer platicar contigo. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con otro tema diferente. Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Vamos a cambiar bruscamente de tema porque vamos a hablar del arte, porque es importante que nuestros hijos se desenvuelvan en un ambiente donde exista el arte. Y para hablar de ese tema está Liz Andrade Pizaña. Ella es conferencista y pedagoga. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias, Gina. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, en muchas escuelas hoy en día inculcan mucho el arte, pero en vacaciones las mamás creo que también debemos de inculcarlo. Y no solamente en vacaciones, sino en la vida, ¿no? Totalmente en la vida. Fíjate que afortunadamente ahora ya están volteando todos los pedagogos, incluso los neurólogos, hacia el arte, porque se demuestran todas las bondades del arte formativas. Y es algo bien importante. Oye, desde el embarazo yo creo, ¿verdad? El poner música clásica a nuestros hijos. Decía un pedagogo muy importante musical, ¿cuándo debe de empezar la estimulación artística, principalmente la música? La música, y decía, nueve meses antes de que nazca la mamá. O sea, que esto es algo que se viene pasando y que va creando personas más sensibles. Claro. Se sabe que desde el quinto mes del embarazo nuestros hijos ya nos pueden escuchar, estando en nuestro vientre. Entonces, muchas mamás hoy en día, no las de antes, pero sí las de hoy, les ponen música clásica a los niños para que se les vaya afinando el oído, para que se vayan calmando, latido cardíaco. ¿Tú estás a favor de todo eso? Totalmente, y lo puse en práctica. Además, sí, sí, tenía unos audífonos viejos que podía yo estirar, y cuando tenía la panza, pues le ponía a mi bebé música. Y creo que es algo que de verdad empieza a trabajar en formar un criterio estético desde bebé. Desde bebé es que se les vaya haciendo el oído. O sea, están desarrollando, bueno, es una manera. ¿Tú compones? Yo compongo. A ver, platícanos un poquito sobre tu trabajo y cómo lo transmites a los niños. Soy pianista. Y también tengo una formación de, voy a hacer la licenciatura en preescolar y estudié psicomotricidad. Entonces, auné las tres cosas para hacer un material que reuniera la música como eje principal, el movimiento, y que todo esto pudiera ser algo que estimulara el desarrollo integral de los niños, para ponerlo a favor del desarrollo integral. Entonces, estoy trabajando en las escuelas, porque yo doy artísticas, principalmente música en las escuelas, y entonces empecé a crear un material que les fuera, en primer lugar, ameno, porque tiene que ser música que a ellos les guste. Sí, por supuesto. Que no sea ya ñoña, que sea una música atractiva para ellos. Y en segundo lugar, que les pudiera dejar algo que les ayudara para aprender, ¿no? Tenía una amiga que me decía, ¿por qué no me haces una canción para las preposiciones? Es el coco de los niños. Ella está en primaria y entonces me dijo, una canción, a ver si así. Le hice la canción. Los niños dicen, dos veces se echan la canción y se las aprenden. Es que es más fácil aprenderte con música. Bueno, hay quien tiene, ¿no? Totalmente. Ese talento. Yo creo que todos, ¿eh? Esto sí es algo fehaciente, porque lo explican los neurólogos. Cuando tú aprendes algo a través de la música, se te cae en la memoria profunda, sí o sí. ¿Quién no se acuerda del 5, 6, 8, 8, 7, 22? Pues todo el mundo, porque lo aprendíamos. Luego te preguntan tu teléfono y dices, espérame, déjame me concentrar. Sí, sí, lo sacas y no me lo sé. O sea, como nunca te hablas. Sí, claro. Pero cuando lo haces cantadito, lo tienes en la memoria para siempre. Dicen los neurólogos que si nosotros pudiéramos tomar conciencia de todo lo que has introyectado en el cerebro a través de la música, textos y textos de canciones, ibas de espaldas. ¿Enseñas valores a través de las canciones? O sea, ¿sí se pueden inculcar ese tipo de cosas a los niños a través de la música? Esa es la tirada, ¿no? De que todo esto pueda ser algo benéfico para los niños. De por sí el arte es totalmente benéfico. Y fíjate que el arte a veces como que lo hacen como algo estético, algo complementario. No, y dices arte y muchos dicen, ¡ah, qué aburrido! O sea, piensas, ¿cómo voy a llevar a mi hijo a escuchar música clásica? ¿O cómo lo voy a poner a estudiar escuchando música tranquilita? Pero de verdad que tus emociones sí cambian a través de la música que estás oyendo. No es lo mismo hacer tu tarea con un rock pesado a escucharlo con una música, a lo mejor de piano, o escuchando una fuente, no sé. Es tipo de sonidos y de música que te va calmando. Totalmente. Es que tiene que ser la clase de arte algo definitivamente presente en la escuela. Porque a veces como que dices, tenemos... Pero en la vida. Totalmente. En la vida, hasta cuando estás comiendo, a lo mejor ponerles algo de tranquilito, o cuando quieres platicar con ellos, no sé, ¿no? Es formativo. Porque, bueno, por ejemplo, la música te mueve físicamente, ¿no? Cuando no quieras, de repente ya estás con el piecito. Pero no solamente te mueve, sino te conmueve internamente. Te relaja. Ah, un estado de ánimo, ¿no? Claro que tú tienes que ver qué tipo de música. Bueno, o sea, cuando vienes manejando, no te pasa que vienes escuchando a Katy Birich, en lo que quieras. Sí. Y vienes hasta bailando y hasta le puedes llegar a acelerar más. O sea, si la música cambia tu sentir, tus emociones, tu estado de ánimo. Entonces, hay que conocer el poder de la música, que es impresionante. Cuando empiezas a profundizar en esto, es impresionante. Entonces, tienes que usarla a favor, porque también la música te puede deprimir. Ah, también, claro. Y te puede llevar hasta el suicidio. Hay unos estudios que presentan algo impactante de cómo una música que te empieza a deprimir, a deprimir, puede llevarte hasta el suicidio. Y hay un estudio, precisamente, que habla de suicidios en París, ¿no? Estás en París, en la ciudad de Luz. Todo el mundo quisiera estar ahí, ¿no? Y resulta que hay jóvenes que se han suicidado con música de fondo. Entonces, es que cosa tan horrible. Pero puede tener un doble sentido. Claro. O sea, porque yo me acuerdo que en los ochentas, cuando estaba este rollo del Clan Andrade, ¿no? De Gloria Trevi. Decían que si volteabas el disco al revés, decían, tienes que vencer, tienes que vencer. O sea, si es mito o es realidad, que hay algo escondido, lo voy a poner yo para comprobarlo. Pero, ¿habrá algo, música, que sea, este, traiga un mensaje subliminal? Por eso que estás platicando de los suicidios. Es que a lo mejor. Es impresionante, pero, digo, yo nunca he tenido la oportunidad de hacerlo. También en un día lo voy a hacer. Sí. Pero lo que sí es que hay una información sin palabras que te transmite la música. Y entonces, si tú estás sintiendo un malestar, y bueno, hay música que a lo mejor a mí no me transmite algo, pero a ti sí, porque lo estás relacionando con un recuerdo en específico, ¿no? Y entonces tú sabes que cuando viviste tal cosa, estaba esta música presente e inconscientemente lo relacionas y te causan malestar, o al contrario, un bienestar, cuando se te declararon y demás. Claro, claro. Esto también va por asociación, pero sí trae un mensaje sin palabras implícito. ¿Tú vendes tus, tus, o dónde los pueden descargar? Platícanos. Bueno, a través de algunas editoriales con las que trabajo. Ajá, dime cuál. Como Trillas, Musical Iberoamericana, Viva Maestra Preescolar, que tiene... A ver, enséñamelo, pásamelo, porque ya tenemos 30 segunditos para despedirnos. La gente que quiere adquirir tus discos, donde habla sobre valores, inculcas a los chavitos, y donde hay muchas cosas para relajarse, ¿dónde pueden incluir, buscar tu disco? Pueden, primero, contactarme por Facebook, Lisandra de Pizaña, buscarme así. Y en segundo, bueno, hay algunos en esta tienda de Tecolotito. Muchísimas gracias, Lis, te agradezco mucho tu compañía. Gracias. Gracias a ti, Gina. Y nosotros ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Soy Ginny Barra. Les mando muchos besos y nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan muy bonito fin de semana y pásenla súper, súper, súper bien. Bye, bye. Bye, bye. Exactamente así, con pseudópodos se llama. ¿Y se reproducen entre ellos? O sea, ¿amiba y amibo? No. No se reproducen así. Generalmente se pueden reproducir por bipartición. Ajá. O sea, de dos, de una célula se pueden generar dos. Algunas veces sí hay recombinación genética, no necesariamente sexuada. Ajá. Pero sí puede haber recombinación genética de una amiba a otra. ¿Cómo adquieres las amibas? Vamos a empezar por las amibas y después nos iremos hasta por las lombrices. A ver. Vamos a hablar un poquito del ciclo de la amiba. Ok. Sí. La amiba, cuando nosotros nos produce una enfermedad o alguien que es portador de estas amibas, tiene la forma de trofosoíto, se llama. Dios, explícame eso. Es la célula, así como te la acabo de describir, con pseudópodos que está adherida al intestino. O sea, como con patas. Sí. Esta persona que padece la enfermedad y que tiene síntomas o no necesariamente pueda tener síntomas, expulsa quistes, una forma que se llama quiste. Ese quiste tiene... Priscila, la que es venerable, es amable, simpática y afectuosa. Eric, que siempre reina, es racional y comunicativo e independiente. Margarita, linda como una perla, de fuerte personalidad, sociable y agradable. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Ginny Barra y, bueno, es momento de que hablemos de mamá. Mamá, saludo a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos aquí en Grupo Fórmula, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y en todo el mundo a través del internet. Muchísimas gracias y espero que se queden con nosotros porque de verdad vamos a hablar de un tema muy importante y más con este calor que hace y que los alimentos luego se descomponen y que luego nuestros hijos tienen malestares, bueno, o que no tenemos el hábito de lavarnos las manos. Bueno, pues hoy aprenderemos muchísimas cosas que seguramente van a ser de gran interés para todas las mamás y todos los papás. Vamos a hablar de amibas, de bichos, de parásitos, de lombrices, de todo lo que puede existir, esta fauna en nuestro estómago. Hablamos con el doctor Arturo López, pediatra. ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido. Muy bien Gina, muchas gracias. Por fin llegó el programa que estabas esperando, Hablando de Mamá a Mamá, con Gina Ibarra, el único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí, Hablando de Mamá a Mamá. ¿Saben si sus hijos tienen bichos, parásitos, lombrices, o ustedes también en el estómago? El día de hoy hablaremos con un pediatra sobre este tema y también hablaremos sobre por qué es importante que nuestros hijos se desenvuelvan en un ambiente lleno de arte. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es... su nombre. Arturo, fuerte como un oso, es intelectual, comunicativo y afectivo. Marían, la elegida, es sociable, afectuosa y amable. Lucas, el que resplandece, es práctico, lógico y muy responsable. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañes porque desde que somos chiquitos ves un niño con pancita y dices, ese niño tiene amigas. Mito o realidad que los niños panzones tienen bichos en la panza. Bueno, cuando los parásitos ocupan mucho espacio, por ejemplo, sobre todo los niños que tienen lombrices, pueden tener estómagos prominentes o pancitas prominentes, pero bueno, no en todos los casos. No todos, no en todos los casos. ¿Todos tenemos algún bicho en la panza? Porque sería como que muy raro que no tuviéramos nada. Claro, el tubo intestinal, el tracto intestinal, está colonizado por bacterias que tenemos que nos ayudan ahí a digerir algunos alimentos que viven de una forma que se llama saprófita. Esto quiere decir que ellos obtienen un beneficio de nosotros y nosotros obtenemos un beneficio de ellos. ¿Cuál sería el beneficio? Por ejemplo, nos ayudan a desdoblar algunos azúcares, nos ayudan a desdoblar algunos nutrientes y que los pueda absorber el intestino. Es lo que es llamado flora bacteriana normal. Ok. Pero también podemos tener algunos parásitos. Algunos parásitos que también viven en forma saprófita y que no causan ningún daño. Saprófito es lo mismo. Lo que te iba a preguntar, dije, a ver, explícame. Yo obtengo un beneficio de ti y tú obtienes un beneficio de mí y estamos en santa paz. Ok. El problema es cuando estos parásitos empiezan a dañar. Es el caso de la amiba. Algunas veces puede convivir sin dañar en el intestino como una situación normal y algunas veces y algunas especies pueden ser parasitarios, o sea, causar daño. No todo el mundo tiene amibas. No todo el mundo tiene amibas. ¿Cómo es una amiba? A mí se me hace como un aguamala, así físicamente que la ves. ¿Cómo es una amiba? Bueno, es un parásito microscópico, un protozoario. Ajá. No la podemos ver a simple vista. No, con microscopio. Solamente con microscopio. Y es como un, es una célula que se mueve así con. Como gelatina. Como gelatina.